¡Hombre, por Dios, si ya está aquí Romero Flamenco! ¡Hombre, por favor, faltaría más, mi vida, que no estuviera! ¡Hola, mi familia! ¿Quién está por ahí? Que veo que está la gente un poco lenta entrando, que hay muchos directos en la tele ahora a estas alturas. Mira, voy a tocar una falseta a mi David, a mi David Romero, para que se acuerde de un repertorio, ¿vale? ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal por aquí? Bueno, pues hoy tenemos un directo muy especial, extraordinario, porque resulta que mañana va a ser nuestro último día de nuestra inmersión. Y estamos disfrutando muchísimo con ustedes, estamos disfrutando muchísimo con el maestro David Romero y como de costumbre, pues lo quiero invitar para que estén un ratito con nosotros hablando de flamenco, hablando de la inmersión, de los cursos, de las cosas que estamos aquí un poco preparando para vosotros este lunes, ¿vale? Y ya no quiero, no quiero hacerle esperar demasiado, lo único que les voy a pedir es que tenéis aquí abajo el avioncito, ¿eh? y que le deis a este avioncito y invitéis a vuestra gente, invitar a cuatro o cinco amigas vuestras de baile flamenco, vuestras maestras, gente que le gusta el flamenco para venir a disfrutar con nosotros, porque ya sabéis que total flamenco es mucho más que flamenco, y nuestra, digamos así, nuestro ideal, nuestro propósito es que el flamenco esté al alcance de todos, desde hace cuatro años y medio tenemos esto, aunque mucha gente nos quiere copiar y quieren un flamenco para todos, flamenco no sé qué, en fin, es algo que si veis y buscáis nuestros vídeos en YouTube y demás, vais a ver que llevamos haciéndolo desde hace mucho tiempo y es nuestro propósito mayor. Así que bueno, sin más, le voy a dar paso al maestro David Romero y seguir invitando a vuestra gente con el avioncito para que puedan venir todos a disfrutar con nosotros. Maestro David Romero, vente para acá, anda. ¡Eh! Anda, a la primera, ¿eh? A la primera, esta vez no ha habido fallo, fíjate, siempre tenemos problemas, pero hoy no, mira, qué bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches desde España. Sí, señor, buenas noches desde España y buenas tardes aquí, buenas tardes, noches de acá, si también, por aquí. Y bueno, ¿qué tal tu casa nueva? Que veo que ahí tienes verde por todos los lados, alegría. Verde que te quiero verde, cariño, verde viento, verde rama. Ya sabes que me gusta mucho la naturaleza. ¡Hombre! Ya ves, ya ves. Tengo plantas dentro, tengo plantas fuera, vamos, la naturaleza es vida, es oxígeno, es, vamos, a mí es que me encanta. Y me encanta la jardinería, además, y me gusta trasplantar, y me gusta sacarle hijuelos a las plantas. O sea, que me gusta mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro que sí, más que nunca, ahora con el confinamiento, puedes tener este contacto importante, ¿no? Tanto el contacto con el arte, con el flamenco, con tu ser interior, que es tu esencia, ¿no? Que si no, si no estamos nosotros conectados con nuestra esencia, con nosotros mismos, ahora más que nunca se nos va a ver el plumero, ya nos vamos a volver loquitos, y ya vamos a empezar a pensar cosas extrañas. Extrañas, extrañas. Pegar chocazos contra la pared, y no puede ser. Tenemos que buscar rápidamente nuestro equilibrio con nuestra naturaleza, con los animales que tenemos, tú con tu morena, tu perrita. Mi mediodena, mi morena. Yo con mi gatito aquí, que se llama Pantera, que lo ha bautizado mi niña, y verde, 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 porque yo estoy igual. De hecho, me he mudado también recién, para poder tener esta expansión, de estar más cerca del campo y de la naturaleza, que es algo que es muy importante, muy importante. Totalmente. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y, bueno, David, ¿qué pasa? Estamos hablando, y te hemos invitado, porque hay mucha gente que está aquí, mucha gente no va a venir en directo, porque lo hemos creado esto un poco así a la carrera, pero sí que lo van a ver a la repetición. Y, bueno, lo que sí es que tenemos cientos de personas apuntadas a nuestra inversión. ¡Qué bien! Y están locas contigo, con lo que ensinan. ¡No me digas! ¡Qué bien! ¡Qué comentario más bonito! ¡Ay, ahora sí que lo he entendido, por fin! ¡Que llevo no sé cuántos años! Bueno, ya sabes la labor que estamos haciendo tan bonita, tan preciosa, y cómo nos reciben, y que nada, y tú, ¿cómo ves eso? ¿Qué consejos le darías tú a la gente que ahora, bueno, que a lo mejor llevan tiempo ya estudiando, a lo mejor llevan 10 años, no sé, y de pronto se encuentran con conceptos que a lo mejor para nosotros, que somos profesionales, son básicos, esenciales, pero que ya por circunstancias no han tenido contacto, ¿no? Con temas del lenguaje, con temas del cante, con temas incluso técnicos, que al verte a lo mejor se dan cuenta y dicen, ¿no? Yo me acuerdo, me quedo con eso también, que una vez me dijiste, mira, yo llevaba bailando no sé cuánto tiempo, hasta que me corrigieron una cosa de la mano que yo hacía con el pulgar. Bueno, sí. Sí, sí, esa anécdota la cuento siempre. Ten en cuenta que yo empecé a bailar muy joven, o sea, muy pequeñito, con cuatro años, ¿no? Y cuando bailaba ya con siete a guitarra solo, solamente a guitarra, por alegría, ni cante ni nada, solamente con guitarra. Entonces, claro, de alguna forma yo aprendí en las peñas, y ese tipo de enseñanza está muy bien para un primer contacto con el flamenco, y con el baile, y a conocer un poco, ¿no?, lo que viene siendo toda la variante que tiene. Pero es cierto también que en este tipo de aprendizaje es un aprendizaje salvaje. En el sentido de que te dejan un poco a tu aire y tú vas desarrollando y vas descubriendo como un poco a poco, ¿no? Entonces, claro, a nivel de cuerpo, por ejemplo, de manos, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, pues era un salvajismo absoluto. Entonces, te decían mueve las manos, pero no te decían cómo colocarlas. Simplemente, ¿no?, mover. Entonces, yo tengo, bueno, si lo ves, yo mi dedo pulgar lo tengo bastante pronunciado para atrás. Entonces, a la hora de mover las manos yo abría el dedo así para afuera. Claro, si nadie te dice nada, pues tú bailas, 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 bailas. Cuando yo haya empezado, ya empecé a trabajar en el tablao y tal, nadie me decía nada, nadie. Y yo me tapaba, además, me acuerdo que me tapaba así la cara. Luego yo me veía las fotos y decía, no me gusta, no me gusta. Claro, no me gusta porque no había una corrección, no había una limpieza de movimiento. Hasta que Cristóbal Reyes fue mi salvación en la compañía de Joaquín, de pura pasión, me acuerdo que ese fue el momento en el que me dijo, nene, te voy a atar los dedos como con una especie de muñequera. Y me ponía una muñequera aquí para que yo no tuviese fuerza en este dedo, porque para mí la fuerza se iba hacia atrás. Entonces, me corrigió esto y me hizo bajar los brazos a la altura necesaria para bailar, que se fuera una colocación correcta, y ahí yo tenía ya 20 años. Fíjate, Flavio, la de años que yo llevaba bailando, equivocadamente, porque nadie me había dicho, señor Romero, usted tiene las manos un poquito no demasiado agradables. Nadie me lo había dicho. Había sido una evolución o evolución que había aprendido otras muchas cosas, pero eso no. Y fue Cristóbal Reyes, que desde aquí le agradeceré toda la vida, porque él fue el que me corrigió esto, la forma de mover las manos y la colocación abajo de ponerlo a la altura del ombligo. O sea, una colocación correcta. Él fue. Y tenía 20 años. O sea, imagínate la de tiempo que había perdido en ese sentido, aunque había ganado por otro o muchas cosas, claro. Sí, claro, pero son cosas que a lo mejor tú haces así, muy espabilado y con mucho talento que tú tenías, y ha hecho así, ha cambiado el chip rápidamente. En un año ya era otro bailador, ¿no? Bueno, claro. Sí, claro. Esas cosas uno, cuando sabe que lo está haciendo mal, no puede seguir haciéndolo mal. Tiene que haber un cambio rápido de decir, bueno, pues ya está, esto lo corrijo. Y es verdad que yo me ponía una muñequera aquí. Y claro, al principio era como yo no puedo mover las manos. Claro, parecía como que estuvieras callolado o que tuviera un calcetín metido. Tú de momento movías las manos así, con el pulgar así. Y ahora de pronto... Toda mi fuerza se iba hacia... Pues ahora ya el dedo lo dejo dentro y relajado. Y ahora ya mi mano, tú no verás mi dedo gordo sobresalir en ningún momento. Y exactamente. Hay una cosa como que con este dedo de aquí, corazón, ¿no? Hay como una cosa que también como que el pulgar como que hace como un poco esto, ¿no? Bueno, sí. A ver, hay veces que dicen de un principio, tocamos el dedo pulgar con el dedo corazón. Yo no lo llego a tocar porque al final, ¿no? Es como demasiado mecánico. Yo lo que hago es que lo pongo debajo, debajo del dedo pulgar. Entonces, al meter la mano, ¿ves? Lo escondo aquí. ¿Sabes? Es súper elegante. Además, eso es un acabado que se ve en la estética muy elegante. Eso es. Y luego tengo un poco de... Este movimiento de los dedos, yo lo que hago es como despertar. Yo siempre digo a las alumnas, giramos la muñeca y despertamos los dedos. Porque para mí, las manos... Me he fijado siempre en las mujeres, evidentemente. Yo me he fijado siempre en el baile de mujer. Pero también en el de hombre, ¿no? Porque, bueno, en el de hombre, si nos ponemos a mirar a Antonio Gaves, etcétera, etcétera, pues tenían una estética muy lineal. Que también me ha venido bien para las piernas, para las rodillas, para los pesos. Pero a mí, lo que a mí me sale, lo que yo siento, siempre ha sido más tirando a la parte femenina por este mismo. Por el movimiento de las manos siempre me ha llamado mucho la atención. Y al final, pues, he tenido este concepto interiorizado en mí y ya, ya, pues eso. A mí me gusta mover las manos. Es que cuando yo veo a alguien bailar, sea hombre o mujer, me fijo muchísimo en las manos. Y las manos de las bailadoras me fijo también mucho. Y cuando no me gusta, digo, hoy, baila bien. Pero no me gustan sus manos. Es que es una cuestión que parece que es, parece que, bueno, que es básica y tal. Pero hay mucha gente que, yo, a ver, tú una bailadora que mueve bien las manos, es otra película. Tú la ves estéticamente desde fuera y dices tú, wow, te impresiona el movimiento de las manos. Es que hablan, es que hablan, las manos hablan. Fíjate, Cristina Hoyos, una de las que yo me he fijado siempre. Las manos de Cristina para mí han sido como hipnotizadas. O sea, yo me quedaba así. Porque tienen una forma, ¿sabes? Una elegancia que para mí eso es decir mucho. Bailando, bailando se tiene que decir, se tiene que transmitir y se tiene que dibujar. Y qué mejor dibujar con tus manos. Si yo me olvido de las manos y nada más que le doy como acentos, pues en el fondo me falta como una, ¿cómo te diría esto? No me va a salir la palabra, pero como el final, ¿no? Como una extremidad, eso es. El final de la extremidad también tiene importancia. El acabado. El acabado termina aquí, termina en el dedo. Imagínate lo que hay desde el brazo entero, por ejemplo, codo, muñeca, dedo, hasta la yema del dedo. ¿Y cuáles son tus referentes? Acabas de mintar a Cristina Hoyos. ¿Y quién más, por ejemplo, de mano que tú hayas dicho, uy, esto es de...? Bueno, por ejemplo, yo cuando aprendía en escuelas un poco más profesionales en Barcelona, que fue con la Tani, que aprovecho además que Yolanda está conectada, que le mando un saludo. Y también he visto a Juan Polvillo también. Le mando un beso a los compañeros. Pero yo ahí aprendí muchas cosas. Ahí aprendí muchas cosas. Y he tenido referentes también, pues eso, a nivel de vídeos, pues de Cristina. Matilde también movía muy bien las manos. Y me acuerdo además, cuando yo llegué, la primera vez que fui solamente a estudiar a Madrid, no a vivir con 20, sino anteriormente, que había ido a hacer un curso en Amor de Dios, yo había estado en clase con María Magdalena. Y esto que sale en la película de flamenco de, niña, las manos como paloma. Es que esto lo decía ella en las clases. Entonces yo ahí también dije, bueno, pues esto es un movimiento que tengo que analizar para que realmente se vea bonito tanto tus brazos como tus manos, porque los brazos también son súper importantes. Los codos arriba, los hombros atrás, esto de que subimos los hombros y nos olvidamos del mundo. No, señores, no solamente es la patabuena. Forma parte también, ¿no?, un poco del global de tu cuerpo y también son varias disciplinas las que al final todas se juntan, ¿no? No solamente es el flamenco. El flamenco, el clásico también me dio la abertura y la colocación de mi cuerpo, de cerrar las costillas. También el contemporáneo ha hecho que pueda tener movimientos fluidos. Es que al final todas las disciplinas que me he interesado en ellas han sido para mejorar, para alimentar y para engrandecer un poco el movimiento que a mí personalmente me gusta. Si no me gustara y me gustara el estilo de Antonio Gavé, pues evidentemente bailaría así. Claro, claro, claro. Sería mi estilo. Mi estilo sería parecido a Antonio Gavé, no lo es porque... El baile de hombres de toda la vida ha sido siempre muy lineal, ¿no? O sea, la mano se movía como la mano casi entera, casi siempre, un poquito. Sí, eso decía el decálogo de Vicente Escudero, decía eso. Vicente Escudero decía eso. Como que los hombres no movían la mano, con todo mi respeto, que también he aprendido un montón de cosas de movimiento y es un fenómeno. Y fue un figurón y un referente para todo el mundo. Muy bien, lo alabo. Pero a mí, ahí no lo compro porque yo no lo siento. Yo siento de otra forma. Es una época también que hoy ya la cosa ha evolucionado, imagínate, 100 años casi ya. Imagínate, ¿eh? Evolucionado. Aparte de la época también son las sensaciones de cada persona. Cada persona tiene que bailar como es. Lo que no podemos hacer es impostar un estilo en tu comportamiento de cara a tu baile, ¿no? Porque al final lo que tenemos que darnos cuenta es que las personas que bailamos, como en este caso, bailamos con nuestra verdad. Y nuestra verdad es con nuestra alma sincera. Y si realmente a ti te da, claro que sí, de mover tus manos y de mover tus caderas, ¿por qué no lo vas a hacer? Porque es cosa de mujeres y no es de hombres. Señores, estamos en un siglo en el que ya esos tipos de tabúes tienen que estar completamente derribados, completamente derribados y cada uno ser lo que quiere ser y sentirse como quiere sentirse. Mira, ahora he visto antes que se ha conectado mi querido Alex. Alex es un niño de 9 años que salió en Got Talent, que ha sido alumno mío en Barcelona. Ese niño siente, ¿lo viste? Pues ese niño, eso es, pues ese niño ha sido alumno mío y ese niño siente lo que es. No hay prototipo de nada, no hay estereotipo de nada, no importa. Uno es lo que es y siente como siente. Y eso se tiene que reflejar porque al final esa es nuestra pura verdad. Ahí está. No existe más pureza que la de uno mismo, ¿no? De la que te sale del corazón y de tu alma. Eso es. Y es tu autoexpresión total. Ahí está. Total. Totalmente. Eso es el poder, ¿no? Escucha, mira, Falete, ¿no? Un artista como él. Bueno, Falete, yo muero con Falete, muero con Falete. ¿Y cómo siente ese hombre? Pues siente así y te vuelve, yo me doy chocazos con él, me encanta su voz, su temperamento, su forma de comportarse, su cómo se viste, cómo se viste. Oló sus cojones. Sí, señor. Oló sus cojones, ¿me entiendes? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo y en muchas telas, pero lo que pasa es que es que tiene muchos cojones y ser muy flamenco. O sea, para ser Falete, tienes que ser, tienes que tener dos pares, con perdón, tienes que tener dos pares. Sí, al final es lo que estamos hablando, es ser tú y decir, bueno, no importa lo que la gente pueda opinar, es que ya pues te digo que estamos en una época en la que ya sí te importa lo que opinen los demás, ya, para ahí vámonos. Lo que es verdad también que siempre en el mundo del flamenco siempre ha sido, a ver cómo diríamos esto sin ofender, una mejita... Ortodosso, ¿no? Ortodosso tirando a cerraíto, bolita, 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 bolita. Pero claro, esto también tiene también que... Que acabar. Que acabar y que esparcirse y que abrir y ver mucho y darte cuenta de que hay otras cosas y que cada uno siente como siente y no pasa nada. Y no por eso, y no por eso, se es menos flamenco. Para nada. ¿Sabes? Porque el flamenco yo creo que algo, ya hablando con todos los maestros, que ya sabes que aquí hemos hecho como más de 30 entrevistas con grandes maestros del flamenco, desde tú mismo que estás aquí, que es un gran maestro, pero yo qué sé, Farruquito, Manuel Reyes, La Moneta, o sea, de formas totalmente diferentes de manifestar y sentir el flamenco, pero todos han coincidido de que el flamenco, o sea, la pureza en el flamenco tiene que estar relacionada con tu verdad. Y si tú no eres tú, aunque busque, que tome todas las clases del mundo, que tenga todas las técnicas del mundo, es mentira. Al final, el flamenco ese tipo de mentira no lo admite porque automáticamente lo ves, lo ves. Hombre, claramente dice, esto es mentira. Claro, eso es fake. Mira, Miguel Ángel, un besito, pedazo de bailador, pedazo de artista, también que me encanta, me encanta. Miguel Ángel Heredia, Jolly, besito, cariño. Sí, bueno, una cosa que quiero saber. María también. Nuestra alumna de Total Flamenco que está aquí. Por Dios, hola a todas, hola a todas. Un montón de niñas aquí, nuestra alumna de 20 países que tenemos, por favor, un saludo a todas nuestras. Welcome, welcome to the Total Flamenco, darling. Bienvenidas a todo el mundo. Y bueno, y también a las que están llegando ahora a la inmersión y se están deparando con unas clases, David, de verdad que recibimos cada mensaje. Bueno, yo, algunos te he compartido, pero de llorar, señora. Qué bien, qué bien. De mucha edad diciendo, por Dios, ahora, o sea, llevo 30 años que intento bailar y no puedo y ahora con la pandemia pues estoy consiguiendo y me deparo con ustedes y cada clase pues estoy llorando y estoy gozando. Qué bien. Gente que está sola en su casa, que están solos en su casa y no pueden salir, que no sé, en fin. Y de pronto tienen la ocasión de poder encontrar aquí en Total Flamenco con nosotros una didáctica y un cuidado porque nosotros, si hay algo que precisamos mucho, el cuidado, el respeto, el límite de los alumnos con su cuerpo, con sus posibilidades y que ellos saben que están atendidos, que nosotros estamos siempre pendientes de ellos y tienen una comunidad de decenas de alumnos que están ya por 20 países de los de habla hispana. Si hablamos de todos los alumnos de Total Flamenco ya son más de 500 alumnos. Guau, guau. Y eso es increíble, ¿no? Son más de 200 alumnos de guitarra y, bueno, mucha gente. Entonces, la verdad es que están encantadas y no es por menos porque parece que esto, lo del online, pues es algo que en realidad mucha gente presa mucho por lo presencial y está claro que presencial es algo único y es importante. Totalmente. Y necesario, muy necesario. Pero es verdad también que esta nueva ventana que nos ha abierto por obligación, ¿no? Eso. Desgraciadamente con la pandemia, le tenemos que ver el lado positivo. Porque al fin y al cabo es verdad que en una clase presencial, pues a nivel, por ejemplo, de correcciones, ¿no? Por ejemplo, en mis clases generales que doy online, es muy difícil tener la posibilidad de poder limpiar a cada alumna, como cuando tú estás en la clase que te das una vuelta y le dices a la de aquí, el hombro, colócalo aquí, sube el mentón. Tú ya puedes ir una a una individualizando, ¿no? En una clase online es un poquito más delicado en ese sentido, pero tenemos que saber que esta nueva ventana está, o sea, ha llegado para estar y para quedarse. Y fíjate tú, si yo además llegué a Sevilla una semana antes del confinamiento, Flavio. Sí, yo más o menos. O sea, yo llegué del Festival de Jerez, hice los cursos como cada año con la Chiqui, que Dios quiera además que este año lo podamos hacer en mayo, que lo hemos trasladado a mayo, y ojalá se pueda hacer. Yo llegué de Jerez y a los, nada, cinco días nos confinaron. Tú imagínate, yo me acuerdo que había hablado con el Polvillo, justo que está ahí, lo había hablado en Jerez, decíles, mira, Juan, cuando lleguemos ahora a Sevilla, que ya me he venido, me pasaré por el estudio para ofrecerme, ¿no?, para dar cursos, y también quería hablar con Atienza y quería hablar con el Manuel Betanzo, o sea, moverme un poco en Sevilla porque acababa de llegar y yo lo que necesitaba era, ¿no?, abrirme un poco el campo. Y digo, ostras, llegó el momento en que a los cinco días se acabó. Y claro, esto para mí, bueno, para mí y para todos, ¿no?, pero en mi caso de que llegaba a una ciudad nueva de Barcelona, que en Barcelona en verdad tenía el trabajo, ¿no?, pero aquí no, y fue como, guau, ¿qué voy a hacer si ahora todas esas escuelas a las que yo pretendía ofrecerme para trabajar están cerradas? Entonces, justo llegó el online, probé con el online y gracias a Dios estoy encantado de poder tener esta vertiente para poder salvaguardar un poco la temporada, ¿no? Aunque no descarto, aunque yo sé que esto se va a quedar y no me gustaría quedarme con las clases online, evidentemente estoy deseando entrar en una de las escuelas de aquí de Sevilla y entrar a presencial, porque evidentemente como artista y como profesor lo que nos gusta es eso, ¿no?, es estar ahí y sudar y yo qué sé, ¿no? Es otra cosa, es otra cosa. Pero está muy bien lo que ha llegado de diferente forma y es verdad que a muchos compañeros no les funciona o no saben o no quieren o no les da pereza hablar a una cámara. Es difícil. Sí. Es que tú solamente tienes un puntito. Durante una hora no paras de bailar en un puntito y tienes que explicarle en un puntito. Entonces, si no se te da bien eso, es complicado. Pero mira, es acceso también a mucha gente que estaban condenados a no tener acceso al flamenco. Totalmente, totalmente. En zonas totalmente remotas y que no... Totalmente. De ninguna manera. Totalmente. Yo hablo por Brasil también, porque nosotros aquí, pues también le damos... Yo tengo alumnos en unos sitios, tengo alumnos en, yo qué sé, en la Amazonia, tío. O sea, tocando la guitarra flamenca, macho, eso hace 10 años era imposible. Y de pronto está allí el tío delante de su móvil. Sí, 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 sí. Aprendiendo a rajear y aprendiendo a rajear. Sí, 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 sí. Esa luna es igual. Eso es un milagro, tío, de verdad. Es un milagro. Que de cualquier parte del mundo puedan estar contigo. De otra forma, a lo mejor pueden escaparse, por ejemplo, en Jerez una vez al año y pueden tomar curso contigo. Pero ¿quién va a venir una vez al año más? No. No puede nadie venir a Sevilla o a donde estés a una clase general. Pues ahora, generalmente, pues a la semana, pues tengo gente de todo el mundo. México, Estados Unidos, Eslovenia. Esa gente puede estar cada semana con un profesor de esta forma. De otra forma es imposible. Exactamente. Mira, está diciendo aquí, Evelyn, está diciendo, yo creo que las clases online son completamente, son complementares a las clases presenciales. Sí, pero yo digo que sí, pero digo que no también, porque a la gente que no tiene otra cosa, es lo que tiene. Si no puedes hacerlo presencial, lo puedes tener en la opción de hacerlo online. Ahora, si lo puedes hacer presencial, ostras, mucho mejor. Claro que sí. Mucho mejor. El hecho es que, el hecho es que, exactamente lo que está diciendo, y cuántas historias nosotros tenemos de bailadores en España, ¿eh? Hablamos de España, que han aprendido por vídeos, tío. Bueno. Porque lo digo primero, claro. Yo mismo, yo mismo, yo mismo, mi padre me grababa todas las cintas de vídeos de todos los canales de Televisión Española, de Canal Sur. Y yo tengo vídeos que son reliquias, te digo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tengo baile de gente que son reliquias, reliquias. Y aprendíamos a través de vídeos, porque no había otra forma. A Barcelona llegaba, en aquel entonces, en el año 90, llegaba un cursillo al año, que le llamaban seminario. Ahí eran seminarios, no eran cursillos. Y llegaba una vez al año, y si tu madre te lo podía pagar, perfecto. Pero si no, estábamos como para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, con el vídeo de todos los días, ya he hecho caso, ya que se veía el baile ya con rayas y todo. Pero tú podías ver a Joaquín Grilo bailando por soleá en un patio que lo sacaban en el Canal Sur. Totalmente. Aprendías esa soleá, e incluso le copiabas el vestuario, que yo me acuerdo que dice... Tío, y en Pueblo de Andalucía, Marco Flores, un bailador que se hizo con vídeos totalmente también. Y fíjate, la categoría de artistas en que estamos hablando, tú, Marco Flores, y podíamos... Paloma Fantova, Paloma Fantova se curtía con sus vídeos, su padre... Todos, todos, todos. Tío, entonces no es tampoco, no es nada demasiado nuevo, como va a decir, no, es que... Lo que pasa es que el vídeo no es el online, porque entonces no había internet, tal... Pero el soporte, si te fijas, es el mismo, o sea, es una pantalla que tienes... Sí, pero incluso muchísimo más difícil, Flavio, pues ten en cuenta que si tú aprendíamos de un vídeo, de una soleá, por ejemplo, o de unas alegrías, descifrar tú el paso, que es planta o tacón, que es latiguillo, donde... Eso era muchísimo más difícil descifrar que en una clase online que yo explico golpe, no sé qué, no sé cuánto, peso delante, peso detrás, tú lo estás explicando. De la otra forma era como adivinar un poco a través del soniquete, y ya te digo, echándole muchas veces para atrás, a ver qué ha hecho aquí. Ah, vale. Era muy difícil aprender así, muy difícil. O sea, que hoy en día... Claro. Lo tiene mucho mejor. Tiene mucho oído y ser muy intuitivo para poder... Tenía que ser un lince, cómo sacar los toques de Paco de Lucía con una cinta, con un disco... Por igual. No lo ves. No lo ves. Incluso con un vídeo, o sea, yo en mi época que yo empezaba para conseguir un vídeo de Paco de Lucía en Brasil... O sea, en España ya era difícil. En Brasil, tío, se aconsegue un puto vídeo. Mira, si Rick Kenny en su época, que es bastante más joven que Paco, decía que él sacaba todo de los casés. O sea, cogía una cinta de casés y bajaba la velocidad con todo el peligro que tenía de reventar la cinta, ¿me entiendes? Y iba sacando nota por nota. O sea, eso es lo que demuestra que también los artistas profesionales tenemos una gana que se nos supera todo. Y podemos con todo porque lo que queremos es esto. Pero vosotros, por otro lado, señoras, señores, que están en la emisión, señoras, señores, que son nuestros alumnos online de Total Flamenco, de David Romero, sus clases presenciales y demás, tomen nota, valoren a vuestros maestros. Porque el trabajo que os estamos regalando, de alguna manera, estamos regalando no porque estamos regalando, porque es nuestro trabajo y obviamente necesitamos cobrar por ello. Pero ya no es eso, es cuestión de que estamos brindando la oportunidad de que ustedes tengan acceso a algo que nosotros no tuvimos acceso. No tuvimos. Para nada. Entonces, es una bendición en mitad de una pandemia donde estamos todos confinados, desgraciadamente, poder contar con esa ventana al mundo, poder contar con esa ventana al arte y poder contar con esa ventana para ti, para tu parte interior, para que tú trabajes tu interior, que te pegues media hora pegando golpetazos en una clase y haciendo tu brancel, y haciendo tu cosa, y ahora cuando salga tu sudada, que estés así, te pega tu duchita, y vas a hablar con tu marido y diles, cariño, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Que ya no va a decir el marido y vas a decir, ¡ay, mija, bueno, ya va! Que ya no es un ataque peléctico. Ya estás tú contigo, ya tienes tu conexión, tu momento, para encontrarte tú contigo misma, con tu esencia, para descargar las tensiones del día y para, de alguna manera, autoexpresarte con arte, con baile, con música, porque el flamenco es completo. Es un arte completo que te lo da todo. Te previene el Alzheimer, te previene artrosis, un montón de cosas, o sea, una actividad física maravillosa que te hace sudar. Súper completa, muy completa. Es completo, tío, o sea, científicamente probado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Venir a disfrutar con nosotros, venir a buscar al maestro David Romero, la gente que está ya con nosotros, buscarle para sus clases particulares, la gente que todavía no han hecho la inmersión, apuntarse a la inmersión, porque tenemos tres clases gratuitas, hasta mañana solamente tienes el fin de semana para hacerte un maratón y reparte las cinco clases, en realidad, porque son tres clases, pero luego hay dos clases del maestro David Romero que están aparte, que son ya increíbles, que las tenéis que aprovechar. Y el lunes, ya que estarás totalmente segura de ti y de todo lo que estamos hablando, apuntarte al curso Total Flamenco Integral, completo, con más de cien clases de por vida, acceso vitalicio, para venir a disfrutar de nuestra comunidad con alumnas, decenas de alumnas de más de 20 países. Entonces, mira lo que tienes por delante. Lo tenéis todo. Y si queréis, mira, está diciendo Esther, nuestras alumnas están aquí diciendo y nuestras alumnas pueden dejar aquí comentarios ahora y decirle a la gente que está aquí qué tal, qué tal os está yendo la inmersión, qué tal os está yendo en el curso y demás. Y también hacerle preguntas al maestro David, que ya dentro de poquito le vamos a decir que se vaya tranquilo, que allí ya es muy tarde. Pero bueno, si tenéis un par de preguntitas, hacerla ahora. Olinka, Olinka, es una alumna mía de México. Un besito, Olinka. Están diciendo, ustedes son bellas personas y artistas comprometidos con su arte. De felicidades a ambos. Admiro a mi maestro David. ¡Claro! ¿Veis? Esto se nota y eso es así porque yo siempre lo digo, David, que yo hace algún tiempo me dedicaba a vender cursos de guitarra. Le enseñaba a la gente a tocar guitarra. Y hoy me he dado cuenta que tocar la guitarra no es simplemente un hecho físico, ¿no? De tener un instrumento en mano y estar ejecutando notas con los dedos. A lo mejor estás trabajando el oído. No, tío. Yo he visto que la gente se transforma. Hay una más que en el momento que tú coges la guitarra y empiezas a estudiar y a tocar, la atmósfera de tu casa cambia. ¿Sabes? La gente puede disfrutar de ti. Tú ya eres otra persona. Te transformas en otra cosa. O sea, una persona sin música y sin baile es una cosa. Pero en el momento que tú haces así, te vas a hacer tu comida, te pone una musiquitita, igual que la Claudia Cruz del otro día. ¿Tú haces el vídeo ese de la Claudia Cruz en la cocina? El de la cocina, sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué arte más grande? Imagínate, ¿tú cuántos bailes estás pegado tú en la cocina, tú? Vamos, vamos. Y pasando la aspiradora también. Claro. Peando el polvo. Exacto. Es que eso es vida. Entonces, llevar esa alegría para tu vida en un momento como el que estamos viviendo es vital. Lo necesitas. Lo necesita tu familia. Lo necesitas tú. Y lo necesita el planeta. Porque si no, es que nos volvemos todos deprimidos, negativos. Y no, lo que tenemos que para echar este virus fuera es comer muy bien, cuidarse mucho, dormir muy bien y la mente tenerla muy fresquita, con tu arte, con tu alegría y que aquí no hay virus. ¿Sabéis lo que os digo, no? No hay virus y no hay punto. No hay, aquí no entra. Se acabó. ¿Me entendéis o no? Es así. Entonces, mira, está diciendo Selena, soy fan de Total Flamenco. Flavio, maestro de alma, gracias, David, por compartir tu arte con las alumnas Total Flamenco. Mira, Selena. Gracias, Selena. Besos. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. ¿Qué más quieres decir, maestro? Yo creo que nos vamos a ir. Ah, mira. Dime tú. Sí, están diciendo, mira, no lo piensen más. Totalmente recomendados los cursos con los maestros Flavio y David. Son maravillosos. Merte. Gracias, Merte. Gracias. Pues, mira, lo ha dicho ella, lo ha dicho todo. Yo no sé si tú quieres aportar decir algo más a la gente que a lo mejor. Yo siempre lo digo que hay mucha gente que se dice, no, yo es que yo soy muy mayor. No, es que yo... Eso, hay que quitar esas cosas. Son como un poco vanidas. O sea, no, no importa la edad, no importa el estado, no importa si soy más alta, más baja, más delgada. Da igual. La cuestión es que tú sientas que te guste, que te llene y que sea una forma de expresión y que sea una forma de tú evadirte y de tú sentirte bien independientemente de cualquier cosa. Da igual. El flamenco es otra cosa. No entiende de ni de edad, ni de físico, ni de nada, ¿me entiendes? Es lo que tú sientas, es tu alma y tú ahí no puedes competir con nada ni con nadie porque eres tú mismo o tú misma, solamente. Es un arte totalmente, yo siempre lo digo, es un arte totalmente democrático. Es más, a la gente mayor, nosotros que somos flamencos y a los flamencos mayores lo idolatramos como igual que a los niños cuando están empezando y los vemos. Entonces, claro, si lo puede una señora de 70, 80 años pegarse una patada, ¿cómo no vas a poder si tienes 50 o si tienes 60? Y ya verán las señoras estas que me refiero, que a lo mejor tienen hasta un poco de sobrepeso y bailan con un arte que ya no se puede aguantar. Claro, por Dios. Y no tienen ni problema de colesterol, ni problema del azúcar, ni de nada. Y aunque lo tengan, y aunque lo tengan, en ese momento que tú estás bailando, se olvidan todos los males. Exacto. Ahí se olvidan todos los males. Eres feliz, eres plena y eres maravillosa. Y es más, cuando tú estás bailando, y eso es algo que siempre yo les digo a mis alumnas de baile, yo les digo eso. Digo, mira, el que sea, la mujer, los hombres, el camarero, quien esté en el sitio, tú tienes que ser la más guapa y es que lo eres. En ese momento, como entre Giselle Bündchen por la puerta, tú las tiras por el suelo porque tú eres más... Y ella te va a mirar y va a decir, madre mía, yo quisiera ser esta de ahí, que está ahí arriba bailando. Eso es lo que tiene el flamenco. Ese es el poder que te da el flamenco. Da igual, lo que sea, ni como sea. Autoestima alta. Autoestima alta. Claro, cuando tú estás en tu arte, en tu momento, eso no se te quita nadie. Eso no hay dinero ni para pagarlo, ni te lo puede robar nadie. Nadie. No, no. Entonces, es eso, yo creo. Están diciendo aquí cuánta generosidad, están comentando cositas muy bonitas, pero yo creo que, bueno, que eso es lo que queríamos decir y decirle a la gente que se sigan animando, apuntarse a la inmersión y que asistan a las clases sin saltar cursor, ¿eh? Que la gente luego hace una trampa, que quieren ir luego al baile a hacer chuchu, 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 pero que entiendan que el flamenco, y desde aquí de Total Flamenco, y por eso es nuestro nombre, Total Flamenco, es un arte integral, que tenemos que entender de ritmo, que tenemos que entender de las palmas, que tenemos que entender de la guitarra. De cante, de guitarra, ser aficionados. Siempre lo digo, no solamente es bailar y enséñame la pata más complicada, no es eso. Hay que saber diferenciar los cantes, hay que saber entender la guitarra, saborear la guitarra, para que cuando luego tú te pongas a bailar una falseta, sepas disfrutar lo que el guitarrista está haciendo, porque al final lo que necesitamos es hacer un combo de disfrute mutuo. El guitarrista está tocando silencio de alegría, por ejemplo, y tú tienes que sentir lo mismo que él está sintiendo si hace una nota suspendida, pam, y luego hace un trémolo, tú eso lo tienes que sentir de la misma forma. Y eso es tener afición también a la guitarra, porque si no te importa, si no te importa, él está tocando y tú haces así, y esperas, eso no es bueno del todo, ¿entiendes? Tenemos que ser muy aficionados, ¿no? Y aficionados al cante, y aprender a diferenciar los cantes y los estilos, y, ¿sabes? Y esta letra, pues yo sé dónde va a rematar. Aunque yo no quiera rematar, sé dónde rematar. Porque no tengo por qué rematarlo, no tengo por qué rematar si no quiero, eso también es otra, ¿hay que siempre rematar? No, señores, no hay que rematar siempre. Tú puedes rematar nada más que con un brazo nada más. No hace falta hacer el mega remate de pie fuerte para... No, es que hay que darle como el chupinazo, ¿no? Como alguien una vez me decía, no, pero es que estoy esperando el chupinazo. ¿El chupinazo? Esos son los juegos artificiales del día de San Juan en Barcelona, o del día de fin de año, el 31 de diciembre. Ahí hay chupinazo, pero en el flamenco hay intenciones, energía y, sobre todo, mucho amor entre todos los complementos, porque es que si no te gusta el baile a ti, vas a tocar muy malamente para bailar. Y si a mí no me gusta la guitarra, te voy a bailar la guitarra muy malamente. Voy a pasar de ti y, al final, oye, no se trata de egocentrismo, aunque también hay que tener en cuenta que cuando hay un cuadro de baile, el que se ve y el que, de alguna forma, manda, ¿no? Es el bailador, está claro. Eso lo sabemos todo el mundo y no podemos negarlo, pero tiene que haber ahí una cosa de uniones. Eso es. Porque si no hay unión, mal vamos. Para eso me pongo un play, va, me pongo un play, va, paso del play, va, y ya está, y no tengo que darle cuenta a nadie. Exacto, exacto, exacto. Entonces, claro, está diciendo aquí, Esther desde Italia, a nuestra alumna desde Italia, que también está tomando clases de cante, está la tía con su piano, tomando su clase, haciendo su partida. Anda que no. Muy bien. Sí, y eso es lo bonito, porque luego aquí en Total Flamenco, la gente, como le damos este tipo de contenido, como hablamos de música, hablamos de cante, hablamos de palmas, de compás, de estructura, de guitarra, hablamos de todo, la gente se aficiona, se dan cuenta, abren su oído, su sensibilidad, se les queda como más, o sea, gana más amplitud todo esto, ¿no? Y entonces empiezan a escuchar y a ver vídeos y a ver a los maestros y dicen, madre mía, me doy cuenta de esto ahora, me he dado cuenta de que se ha equivocado el cantador, de que lo que sea, o mira qué bien que han explotado juntos todos y han hecho, wow, un remate de todo el mundo, junto con la letra, con el cante, con el baile, en fin, y eso, luego la gente dice, joder, es que, claro, llevo a lo mejor 20 años viendo flamenco, yendo a España, no sé qué, y no me daba cuenta. Y no entendiéndolo, no entendiéndolo. Me daba cuenta de todo esto y ahora... Es que es muy complejo, el flamenco es muy complejo. Es muy complejo. Muy complejo. Porque se enseñan unas bases y se enseñan unos códigos que son los básicos para tú entender eso, simplemente. Y entonces, claro, ya lo ves de otra manera, es como, yo qué sé, si tú no ves bien y no llevas gafas y de pronto te hacen así, te ponen una gafa y dices tú, madre mía, qué bonito es esto, mira, tal, ¿no? O no ves de los colores, ¿no? Eres daltónico, ¿no? ¿Cómo se dice? Daltónico. 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 Pues eres daltónico y ahora te ponen las gafas que puedes ver con los colores. Y dices tú, o sea, ves el mundo de otra manera. Y eso es lo que te da esta visión del arte, del flamenco y de lo que nosotros transmitimos aquí como una filosofía de vida. Porque ya os digo que total flamenco, siempre lo digo, es mucho más que flamenco, porque nos gusta eso, que la gente esté conectado con su esencia, que tú seas tu autoexpresión y que tú estés ahí mirando para tu arte, mirando para el flamenco, pero por encima de todo, que estés conectado y conectada con tu esencia. Entonces ya la cosa funciona de otra manera. No haces nada con los pies, haces a lo mejor un hombro, una ceja, lo que sea, y lo transmites. Bueno, a mí esto de lo de las cejas, sí, 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 sí. Sí, sí, bueno. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, 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 te he entendido, te he entendido, te he entendido, te he entendido. Con una cabeza, pum, pum. Sí, 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 sí. Un remate, ¿no? Totalmente. Y no tiene por qué estar... Que no hace falta hacer un remate de pie, solamente rematar de cuerpo, con intenciones, lo que hablábamos antes. Sí, sí, sí. Eso realmente es bailar. Eso realmente es bailar. Exacto. Así que nada, mi familia, Úrsula. Mira, ¿te acuerdas de Úrsula? Úrsula, de Brasil, sí. Sí, sí. Que estuvimos en su casa maravillosa, en la playa, con su novio, con su niño. Me encantó. Sí, sí, sí. Un besito, Úrsula. Sí, 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 gracias. Bueno, familia, pues nada, ya estamos aquí al final de nuestra live. Quiero agradecerle a todo el mundo que nos están aquí siguiendo. Por favor, suscríbanse a nuestras páginas. Suscribe a la página del Maestro David Romero en Facebook. Tiene su canal de YouTube también aquí en Instagram. Y a nosotros que nos sigáis también aquí y darle a las notificaciones de ver todos los contenidos, porque siempre que estemos transmitiendo un directo o subamos un vídeo o lo que sea, vais a ser recibido en vuestro muro, ¿no? Así que, David, agradecerte muchísimo. A ti, guapo. A ti, cariño. Y ya nada, y ya seguimos con esta inmersión a tope. Seguimos para adelante, resistiendo, ¿eh? Hay que resistir. No podemos caer abajo, hay que resistir. Porque al final todo esto pasará y nosotros seguiremos aprendiendo. Eso es, que ya está ahí la vacuna y ya dentro de poquito ya estamos más tranquilitos, si Dios quiere. Bueno. Bueno. Un beso, Flavio. Un beso. Un beso a todos y a todas. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Chao, chao. Bueno, familia, pues ya habéis visto al Maestro David Romero. Nosotros aquí queremos daros las gracias por estar aquí acompañando nuestra inmersión. Y también deciros que a los que no os habéis apuntado tenéis en la bio en el enlace para hacerlo y poder disfrutar de las clases. Este fin de semana un maratón de tres clases que en realidad son cinco, pero tres principales. Que las veáis, que las veáis, que no saltéis con el cursor del vídeo, que las veáis de verdad entera porque las clases no tienen desperdicio y hay muchísimo contenido de valor para ti. Porque ya sabéis, Total Flamenco es mucho más que flamenco y el flamenco debe de estar al alcance de todos. Nos vemos, nos vemos pronto. Besito. Bye.